Si usted está al lado de alguien que no tiene Biblia, comparte la Biblia, lógicamente si puede, si sabe leer, hay veces que una persona sabe leer, o por allí hay veces que, bueno, no trajo los anteojos, pero si usted ve que hay allí alguien y usted tiene Biblia, comparte, lo hemos encontrado todo, Evangelio según San Juan, capítulo 2, damos lectura en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así el versículo 1, al tercer día, la iglesia recalque esto, al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadle al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, ella vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Alabado sea Dios, sirvase tomar asiento querido hermano, querida hermana, iglesia del Señor, alabado sea Dios para siempre. Toda la gloria es para Dios, toda la honra es para el Señor que vive, que reina para siempre, que su poder no ha cambiado, que él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, es un Dios presente, el libro de Hebreo dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuetan, las coyunturas, disierne los pensamientos y las intenciones que están en el corazón. Dice que no hay ninguna cosa creada que quede oculto ante los ojos de aquel Dios al cual un día daremos cuenta. Bendito sea Dios por ello, querido hermano, querida hermana. Y en esta mañana retumbó esta palabra en mi corazón, alabado sea Dios, las bodas de Cana. Y bueno, vamos a tratar de ser breve, pero no por ello retirarnos sin la bendición de Dios. Sabemos que en esta tarde, me dirigiré un minutito simplemente, bueno, a nuestro hermano Bruno, es un día especial, sumamente especial para él este, alabado sea Dios. Para él y para Miriam, Miriam todavía no ha llegado, bendito sea Dios, a Bruno conocemos hace algunos años que Dios lo convirtió con su poder de las tinieblas a la luz. Alabado sea Dios, y aquí todos, dice el libro de Efesios, que estábamos muertos en delito y en pecado, pero bueno, él es uno de los nuevos convertidos que tenemos en la iglesia de cortecadena. Y hace algunos años, no sé, Pastor Luis, tres, cuatro años, ¿cuánto hace Bruno que estás convertido? Tres años, estaba muerto y ha resucitado, alabado sea Dios, porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delito y en pecado, amén. Pero vino Cristo, alabado sea Dios, envió su palabra, el poder de su Espíritu Santo, amén. Y ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que se resistía a Dios, obedeció a Dios, amén, estaba en un camino de error, en un camino de perdición, de delincuencia, de pecado, de vicio. Pero allí el poder del Espíritu Santo de Dios tocó su corazón, la palabra de Dios Cristo, amén, tocó su corazón. Y hoy, luego de tres años, esta noche, ciertamente ayer, a las cuna del mediodía, se casó por el registro civil. Allí ellos firmaron ante el juez o alguien allí. Y en esta noche recibirán la bendición del ministro de Dios, del pastor, quien le pondrá esa bendición matrimonial, alabado sea el Señor, a él y a la hermana Miriam. A la hermana Miriam la conocemos desde, creo que casi desde que nació, creo que casi desde que nació, o desde muy pequeñita, desde el añito, amén. Se ganó, creo que en una campaña allá enfrente, pastor, de una campaña allá enfrente que hemos hecho, se convirtió su mamá. Hace, tenía un añito, como dice la hermana Julia, Dios bendiga su memoria, ella es secretaria, en esa área está. Así que bueno, nuestro hermano Bruno hace tres años, ella nació casi en una cristiana, y en este día ellos van a formar un matrimonio, alabado sea el Señor para siempre. Ayer ante las leyes civiles, terrenales, como es lo correcto, alabado sea Dios, y hoy ante las leyes que son celestiales. Alabado sea Dios, amén, porque estamos en esta tierra, bendito sea Dios, y hay veces que bueno, hay cosas que tenemos que obedecer, mientras no contradigan las leyes celestiales, uno debe de obedecer las leyes terrenales. Alabado sea Dios, amén, a su nombre, no se me ponga triste, alabado sea Dios, porque el mismo Señor Jesúdico da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Alabado sea el Señor, así que si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, obedeció, ¿cuántos más los seguidores de Cristo? Porque hay veces que nosotros nos creemos más espirituales que Cristo, y no queremos obedecer las leyes terrenales, alabado sea Dios, no. Amén, las cumplimos mientras no contradigan nuestra fe. Desde el momento, amén, alabado sea Dios, que como aquellos amigos de Daniel que quieran impedirme allí, pero siempre la obedecemos. Vamos al mensaje, hermanos. Amén, a su nombre. Yo ya estoy predicando. Yo estoy esperando que me hagan seña ya, amén, porque, mire, cuando llega la novia, amigo el pastor, usted corte allí, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Así que cuando está allí algún hermano me hace seña, yo voy allí alisando. Cuando la ven que baja del auto allí, me hace seña, entonces me da un tiempito para que dé el café, amén. Vio que se sirve la comida, se sirve la torta y después el café, alabado sea Dios, que Dios los bendiga. Mira hermano, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba aquí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, bendito sea Dios. Dios, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Cuando vino este pensamiento en esta mañana a mi corazón, era muy temprano, como a las cinco de la mañana, vino este pensamiento, bendito sea Dios. Y mientras vino este pensamiento, luego leí allí todo este capítulo, dice este principio de señales, dice la palabra de Dios. Y mientras meditaba en esta palabra, digo el primer milagro o el principio, cuando habla de principio, habla de comienzo, alabado sea Dios. Si usted mira, yo no le quiero aburrir, si hay gente nueva, por allí usted no, los nuevos no van a entender. Pero mire lo que dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Versículo 11 del capítulo 2, si usted tiene su Biblia, aquí dice esta palabra, este principio. Y cuando vino este pensamiento, de principio, alabado sea Dios, vino mi pensamiento, hermanos, iglesia del Señor, en el huerto del Edén, alabado sea Dios. En el principio, dice Amén, que en el principio, en el comienzo, vino mi pensamiento, hermanos, cuando Dios creó al hombre, alabado sea Dios. Cuando Dios hizo al hombre, luego de haber hecho todas las cosas, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, bendito sea Dios. Tomó polvo de la tierra, formó del polvo de la tierra, no del polvo, sino del barro, formó al hombre. Le dio la conceptura física, le hizo allí la forma física del hombre. Estaba, me imagino yo, lo dice la Biblia, estaría aquella, aquella, aquel muñeco, aquella masa, estaría acostada allí en el piso. Y dice que vino Dios y sopló aliento de vida en el hombre. Y el hombre fue allí un ser viviente con la imagen y la semejanza de Dios. Dios colocó sabiduría, Dios colocó una inteligencia en el hombre, alabado sea Dios, en aquel primer hombre llamado Adán. Bendito sea Dios, dice que luego trajo Dios a las aves de los cielos, a los peces del mar, a todo reptil, a todo lo que había y Adán le puso nombre. Bendito sea Dios, hermanos. Y luego que sucedió todo esto, dice que Adán como que se sintió solo. Dios notó aquello y dice que dijo a Adé una ayuda idónea para él. Bendito sea Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos alcance de su gracia. Dice que hizo caer sueño profundo sobre Adán, abrió su costado y de una de sus costillas sacó e hizo a una mujer. Mientras él dormía, alabado sea Dios. Algunos dicen que la sacó de cerca del corazón, a la costilla, para que no la sacó de los pies, para que no la pisoteara, no la sacó de la cabeza, para que la mujer no mandara, sino que la sacó de la costilla, para que fuera su compañera, para que fuera su ayuda. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, amén. A su nombre, alabado sea Dios. Y hermanos, y estableció aquella familia en el huerto del Edén. Dice que Dios plantó un huerto en Edén, amén. Allí en Edén, plantó un huerto y colocó allí al hombre para que él se llorease, para que él reinase. Alabado sea Dios. Y hermanos, y aquel matrimonio disfrutaba de la presencia de Dios. Aquel matrimonio oía la voz de Dios en el huerto, amén. Alabado sea Dios. Dice que Dios venía y su voz se paseaba en el huerto. Estaba aquel matrimonio gozoso. Estaba aquel matrimonio feliz. Estaba aquel matrimonio, hermanos, en una plena inocencia. Estaba aquel matrimonio disfrutando de su creador. Disfrutando de aquel que le bendecía. Estaban allí, hermanos. Pero había un enemigo que estaba observando la felicidad de aquel matrimonio. Había un enemigo que estaba mirando, amén. Aquella criatura que había hecho Dios. Alabado sea el Señor. Dice el Salmo que el hombre es la corona de la creación, amén. Luego de haber creado todo, hizo al hombre, alabado sea Dios. Y el enemigo comienza a mirar aquello, hermanos. Y en un determinado momento, el enemigo quiere y trata de frustrar el plan de Dios que tiene con su creación. Y usted sabe que viene el enemigo al huerto mientras las mujeres están dando. Allí habla la mujer haciendo y tratando y logrando de desacreditar lo que Dios había dicho. Alabado sea Dios. Aún ese plan del enemigo sigue en pie, bendito sea Dios. El enemigo atacó. En el principio atacó a la familia, alabado sea Dios. El primer ataque del enemigo fue hacia aquel matrimonio. Es por eso que yo noto, alabado sea Dios, que en San Juan, Cristo viene y bendice el matrimonio. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted me está casando. Yo no sé si usted me está entendiendo. Alabado sea Dios. No hizo, no sanó un leproso Cristo. En el principio, no, no, no. Cristo vino a restaurar. Allá me se enseña. Y yo me estoy entusiasmando, pastor, como evangelista. Ya, hermano, aguánteme, pero mire, pastor, felicítenme. Y junto a, exacto, alabado sea Dios. Me aguanta cinco, pastor, o le doy, sí, me aguanta cinco. ¿Cuántas novias esperamos, pastora? Pastora, ¿cuántas novias? Miriam, te hacemos sufrir ahora, Miriam. Bruno, te hacemos sufrir cinco. Sí, alabado sea Dios. Mire, dice, este principio, el tercer día, este principio de señales, hizo Jesús. Alabado sea Dios. Usted sabe, hermanos, que cuando el enemigo ataca a una familia y comienza a producir decadencia, cuando el enemigo ataca un matrimonio, alabado sea Dios, allí comienza a ver, hermanos, dificultades, porque hay decadencia moral, porque hay problema, alabado sea Dios, en hijos abandonados, porque el enemigo ataca a la familia. El plan del enemigo, amén. Si el enemigo logra destruir una familia, logra destruir un matrimonio, es difícil servir a Dios, es difícil comprometerse con Dios, es difícil entregarse a Dios, alabado sea Señor. Señor, y a mí en esta mañana, cuando el Espíritu de Dios me trae esta palabra, digo, Señor, este principio de señales hizo, el Señor no se fue a la sinagoga, el Señor no se fue al templo, el Señor, como dije recién, no resucitó muerto, no salió un leproso, sino que hay unas bodas en Cana de Galilea, alabado sea Dios, al tercer día, dice la palabra de Dios, no es simbólico este número, tercer día, plenitud, perfección, llenura de Dios. El Espíritu Santo, cuando inspiró a Juan, no lo hizo por casualidad, que escribiera el tercer día, alabado sea Dios, en el tercer día de su comienzo, el Señor, amén, y en el principio de señales, dice la palabra de Dios, llega el Señor para bendecir este matrimonio, llega el Señor a las bodas de Cana, alabado, le invitaron a Él, en aquel matrimonio, aparentemente no sabían ellos, que el que iba a ir a ese matrimonio, era el Dios hecho carne en la persona de Cristo, alabado sea Dios. Cristo era humano, pero también era Dios, nunca dejó de ser Dios, estaba encerrado en un cuerpo humano, amén, pero aunque era hijo de Dios, era Dios, amén, le invitaron a la madre de Jesús, y fue Jesús allí a las bodas, alabado sea Dios, y estando en aquellas bodas, dice que hubo una necesidad, bendito sea el Señor para siempre, y en el comienzo, que matrimonio bendecido aquel que invitó a Jesús, en el momento de sus bodas. nosotros conocemos al hermano Martín, levante su mano hermano Martín, él llegó aquí hace algunos años atrás, con un matrimonio destruido, amén, alabado sea Dios, y estando ese matrimonio destruido, invitó a Jesús. No eran las bodas, oh aleluya, no eran las bodas que le invitó, en el dolor de su matrimonio lo invitó a Jesús, alabado sea Dios. Y el que hizo el milagro en las bodas, hizo el milagro en el problema, oh aleluya, el que hace el milagro en las bodas, el que hace el milagro, hizo el milagro en las bodas, en el principio, amén, en el comienzo, amén, sabe que el enemigo trata, dice San Juan, que el enemigo vino para matar, robar, hurtar y destruir, pero, escuche enemigo de Dios, Jesucristo vino a deshacer la sobra del diablo, Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia, amén, alabado sea Dios, y alabado sea Dios, era el principio de señales, y dice que manifestó su gloria, una gloria tremenda, se manifestó en aquellas bodas, aquel vino, amén, aquella agua, perdón, fue convertida, no quiero hablar de ello, pero allí se manifestó la gloria de Dios, en aquel matrimonio, puede, alabado sea Dios, Dios vino a restaurar, Dios vino a restaurar, el matrimonio de Bruno y de Miriam, comienzan hoy, alabado sea Dios, y espero, bendito sea el Señor, ser viejo, alabado sea Dios, y verle sirviendo a Dios, unido, alabado sea el Señor, y en algún momento, atendiendo y pastoreando alguna iglesia, alabado sea Dios, sea un principio de milagro y de bendición para ellos, pero quizás hayan vidas, matrimonios, que han sido golpeados por el diablo, como fue el matrimonio de Adán y de Eva en el principio, quizás su matrimonio está destruido, su hogar, su familia, quizás sus hijos, se han rebelado contra Dios, quizás hoy están en esta noche aquí, por causa de estas bodas, pero que le parece, si usted le invita a Jesús, para que cambie aquello y bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su casa, bendiga sus hijos, cuando hay un hogar y una familia, en decadencia, hay congregación, iglesia en decadencia, cuando el enemigo logra destruir la familia, destruye muchas cosas hermanos, por eso es que atacó, aquella primer familia, aquel primer matrimonio, lo atacó allá en el huerto del Edén, pero él no sabía, que de la simiente de la mujer, iba a venir uno, llamado Emanuel, Dios con nosotros, que iba a venir uno, alabado sea el Señor, que le iba a aplastar la cabeza, y es por eso que ahora hermanos, les invito a ponerse de pie, llega a las bodas de Canaá, alabado sea Dios, y dice, allí trajiste dolor, pero aquí simbólicamente, amén, él estaba bendiciendo ese matrimonio, alabado, estaba bendiciendo ese casamiento, al Señor, diciéndole al enemigo, yo te estoy derrotando, yo te estoy venciendo, yo te estoy derrotando, porque el enemigo derrotó, Jesús derrotó al enemigo, hermanos y hermanas queridas, bendiciendo aquella boda, diciendo, los hogares van a ser bendecidos, los matrimonios van a tener paz, en el hogar va a haber felicidad, y aquello que está desunido, se va a unir, por la presencia, y la bendición de Cristo, alabado sea Dios, y dice que manifestó su gloria, en aquellas bodas, alabado sea Dios, levante su mano, y usted diga, en este día, si por ahí está con problema, en su matrimonio, si usted ha fracasado, en su matrimonio, si su hogar se ha destruido, a causa del pecado, amén, diga de Señor, oh gloria sea Dios, puede recibir usted, un milagro, en esta noche, oh, allá fue una boda, y ocurrió un milagro, y está usted vino, con una vida destruida, con un hogar destruido, con unos hijos destruidos, pero puede ocurrir, un milagro, en esta noche, es las bodas del hermano, lo sabemos, pero en aquellas bodas, de Cana de Galileo, ocurrió un milagro, de convertirse, aquella agua en vino, que le parece, si se convierte, su desgracia, en bendición, en esta noche, que le parece, que si su problema, se transforma, ahora en solución, alabado sea Dios, puede ocurrir, puede suceder, si usted cree, que Dios es real, alabado sea Dios, levante su mano, y haga una oración, conmigo del Señor,